Y esta es la música de Sola de Vega Con Cristian Hernández y su norteño banda Como solteco que soy, a ti te estoy dedicando Esta bonita chilena, para ti la estoy cantando Como solteco que soy, a ti te estoy dedicando Esta bonita chilena, para ti la estoy cantando Sola de Vega, te llevo en mi corazón Te dedico mi chilena, música de mi región Sola de Vega, te llevo en mi corazón Te dedico mi chilena, música de mi región Y esta es la música de mi Oaxaca querido Con Cristian Hernández y su norteño banda Tienes un bonito río, tus sabinos milenarios También tienes una iglesia, un señor de los milagros Tienes un bonito río, tus sabinos milenarios También tienes una iglesia, un señor de los milagros Sola de Vega, lugar que me dio nacer Yo le pido a Dios del cielo, que me conceda volver Sola de Vega, lugar que me dio nacer Yo le pido a Dios del cielo, que me conceda volver Y este es el auténtico sabor de la chilena Con Cristian Hernández Soy solteco, no lo niego, mi semblante lo dirá Y al que me tienda la mano, yo le brindo mi amistad Soy solteco, no lo niego, mi semblante lo dirá Y al que me tienda la mano, yo le brindo mi amistad Sola de Vega, te llevo en mi corazón Te dedico mi chilena, música de mi región Sola de Vega, te llevo en mi corazón Te dedico mi chilena, música de mi región Y a gozar bonito Con la chilena Cristian Hernández Y su nombre de la joven Y su nombre de mi región Zapaté y el rey Ya me voy, ya me despido De mi tierra tan querida Y yo le seguiré cantando Mientras Dios me preste vida Ya me voy, ya me despido De mi tierra tan querida Y yo le seguiré cantando Mientras Dios me preste vida Sola de Vega Lugar que me dio nacer Yo le pido a Dios del cielo Que me conceda volver Sola de Vega Lugar que me dio nacer Yo le pido a Dios del cielo Que me conceda volver